Un hecho aterrador ocurrió el sábado 6 de mayo al mediodía, luego de que colapsara un carrusel en un parque de atracciones situado en la ciudad rusa de Orenburgo. A través de redes sociales se difundió el video en donde testigos grabaron el momento exacto cuando el carrusel se desploma, dejando cerca de 20 personas heridas. En el metraje se puede ver cómo el juego mecánico opera con normalidad, al tiempo que los infantes disfrutan de la atracción. Sin embargo, segundos después de las primeras vueltas, esta colapsa. Entre las versiones que se dieron a conocer a través de redes sociales, algunos de los heridos no esperaron a ser atendidos por los paramédicos y se retiraron antes del lugar del siniestro.